¿Qué es la plaza de extranjeros? Con esta nueva dirigencia, digámoslo así, por el profesor Quintabani, un tipo serio, un tipo que conoce el medio y que se ha encargado de traer nuevos refuerzos que son importantes para la institución. Ustedes hablan del 7-3 y yo hablo de todos los títulos que logré, hacen parte de una madurez que me llevaron a que me fortaleciera, así que el clásico yo jugué muchos clásicos, así que es uno más. Uno viene con mucha ilusión y sería no muy agradable encontrar una resistencia, uno viene a sumar, viene a aportar y ojalá en el terreno de juego se encuentre ese aporte de forma positiva. Yo considero que en una semana ya estaré listo, en Cali estábamos trotando solamente porque no estábamos con equipo, es incómodo tú llegar y decirle al Deportivo Cali, venga yo entreno y que mañana de pronto me toca enfrentarme, es más, en 15 días tengo que enfrentarme con el Deportivo Cali, o sea que no hubo una preparación, una pretemporada como para decir listo ya estoy, necesito una semana para prepararme. Es la idea que entre todos, con Iván, con todos aquellos que estamos en el terreno de juego, con Bedoya, armemos una madurez de un grupo que le dé la solidez a la institución, no solamente al equipo sino a la institución misma.